La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco informó que el huracán Huila ya es categoría 5 y se encuentra frente a las costas de la entidad. Agregó que el intenso huracán se localiza a 215 kilómetros al suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco y a 280 kilómetros al sur suroeste de las Islas Marías, Nayarit, con vientos de 260 kilómetros por hora, rachas de 315 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el norte a 11 kilómetros por hora. Personal de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco lleva a cabo recorridos en la costa norte, sur y sierra para alertar e informar a la población jalisciense. Con información de Hugo Pescador, corresponsal en Jalisco, Notimex.